Vamos a donarle su premio del cuarto puesto a Andy, ¿no? Vamos a donarle su cuarto puesto a Andy. Ahí está, vamos a donarle... ¿Hay el silencio loco ahí? Le voy a decir que baile silencio loco, a ver. Vamos a donarle a Andy su... su cuarto puesto. ¿Qué le ponemos? Puedes bailar el silencio loco. Vamos a donarle Get Bits. ¿Hay o no hay? Sí hay, ¿no? ¿O no hay? Vamos a donarle. Uy, Amazon Pay. ¿Puedo quitar esto acá? ¿Hay o no hay? Creo que sí. Uy, ¿me pides tú? Ah, aquí está. ¿No hay? Yo me parece haberlo visto. Déjame ver. No, ¿no hay? Ahora hay que ver. Déjame montar acá. Primero, para concentrarme. Listo, ahí está. Review purchase. Ahorita que termine de reaccionar a la gente, le mando su premio, ¿no? ¿Qué ponemos de texto para el premio del cuarto puesto? Felicidades por el cuarto puesto. ¿No? Pídele que baile. No. ¿Qué le ponemos? Felicidades por el cuarto puesto. ¿O qué? A Yuki también por participar. A Yuki también vamos a donarle. Por tu cuarto puesto de chill. A ver, vamos a donarle. Creo que ya tengo los fiches acá. Sí, correcto. Está haciendo bailar a la gente, Andy. Le encanta hacer bailar a la gente. Cheer 100. Felicidades por tu cuarto puesto. Amigo, se te hace entrega de tu premio. Lo máximo. Ahí está. ¿Lo donamos o no? Vamos a esperar que termine de bailar. Para sorprenderlo, ¿no? Para que lo lea bien, bonito, qué sé yo, ¿no? Ese juego prologue nomás. Un beat, dale. No, gente. Si quedamos que le íbamos a dar el premio de cuarto puesto. Ahí está. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo. Desktop View. Vamos a donarle el premio al Zane. Creo que la cámara no soportó. Soportó la cámara. ¿Cómo hace bailar Hawái Fusil? Ese es perreo chacalonero. No, no. Espera que termine. Mox, hoy Wai Fusil cumple seis meses en Twitch. Vamos a saludarla entonces. Vamos a saludarla. Ya, listo. Ahí está. Vamos a donarle al señor Zane. No, no, no. Ahí va. Chat, por favor. Ojito. Ojito. Que alguien le diga que esto no es ruedetón. Felicidades por tu cuatro to apuesto, amigo. Se te hace entrega de tu premio. Lo Moximo. Perdón. ¿Cuarto puesto? ¿Cien bits? No, amigo. Luego al haberme quedado narrando tu torneo cinco días sin remuneración, ¿me pagas cien bits? Conchas. Hasta cuando estabas borracho te he dado más bits. No seas pendejo, Mox. La Comebox cumpliendo con los cuartos puestos, sus cien bits. Un granito de arena para la chocolatada, digo nomás. Obvio, obvio, claramente, claramente. ¿Se suma o no se suma la chocolatada, señor, apoyando? Me sumo, claramente, claramente. Yo no le voy a pedir dinero, señor, usted. ¿Cien bits más? Dice la gente. Pero sí, me gustaría que apoyes. Sí, claro. Vamos a ver. Vamos a ver. Apoyamos, apoyamos. Gente, cuénteme un poquito de la chocolatada porque la verdad yo estoy perdido. Mándenme clips para reaccionar a la chocolatada. ¿Cómo va a ser la chocolatada? Por favor, que la verdad que no estoy enterado. Ayer me metí tremenda borrachera celebrando el próximo cop.